Piel de seda Lo que cargo yo Aquí en tu corazón Mi mundo lo hace el mejor Desde que te conozco Me traes bien loquito mi amor Dame un beso por favor No quiero sentir dolor Quiero amor entre tú y yo Al comienzo me dan mil besos Los enamorados Comenzamos imperios Aquí juntitos Porque nada es para siempre Mondragón Comenzando Siento algo mejor Relajado te quiero Se calentó tú adentro Y me siento algo mejor Su mirada mata mi dolor Es lo que ahora yo quiero Sentimiento entre tú y yo La vida es algo mejor Al comienzo me das mil besos Empezamos imperio Se siente ya lo mejor Aquí juntito Lolo La vida es algo mejor La vida es algo mejor La vida es algo mejor La vida es algo mejor